¿Cuántos peregrinos son en total? Casi medio millón y por la tradición de otras jornadas mundiales suelen aparecer en la jornada mundial de la juventud tres veces ese número, con lo cual va a ser bastante gente de Madrid. ¿Nos puedes dar algún adelanto de algo que no sepamos, algún secretillo, alguna sorpresa? Todos los secretos los contamos en la rueda de prensa de esta tarde a las tres. ¿A las tres? ¿Dónde será? Aquí. Aquí. ¿Y la humilidad del cardenal Rouco saldrá publicada previamente? Por embargo, a los correos electrónicos.